Hola chicos, hoy hacemos un nuevo video de que no me puedo poner la caja en Rainbow Friends Así que comencemos Este es el capítulo 1 50 likes y lo hago en el capítulo 2 por 100 Ahorita estoy aquí con un squishy De dinosaurio Es un T-Rex Bueno chicos, ya estamos comenzando Recuerden el reto es no ponerse la caja Suscríbete si lo has hecho una vez Y si no, comparte Ah, y quiero que sepa un hater que se llama Pablo Pues si te crees tanto Pablo, entonces por qué estás en mi canal en vez de molestar a otros Es más, ni tus videos están pros Ni se les entiende Sí ¡Ay, tocino! ¡Ay, tocino! Ah, pero aclaro, me puedo esconder en las mesas, en esos agujeros y en los closets y en una máquina que ahorita les voy a... bueno, también aquí en este establo, en estos hoyitos y en esta máquina. Lo que me preocupa son las duchas cuando me acorralen, luego en el corancho no pasa por ahí. Creo que los tiene el tocino en los últimos. ¡Vamos! 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 Con Green que, bueno, él me puede acorralar, pero no es para tanto. Mi Squishy lo llamé huesitos. Un poquito de miedo porque... Green nos pueda acorralar, pero él es ciego, así que no hay que tener tantos problemas. Bueno, no vamos a tener, pero el más difícil va a ser... va a ser Orange. ¡Vamos! 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 Creo que ya es en donde... ahí está Green. ¿Qué hay una? No. Ah, pensaba... pensaba que no se iba a mover. A ver. La chica. No sé la verdad ni dónde ir por Blue, que tengo un poco de miedo. Sobre largo del mar, qué... Ver. Mira esta. No sé. Oigan خ Oigan no... ¡Suscríbete! Aquí, ¿no? Le he checado en las cuevas No, no veo más Diciendo que otra vez luz tiene este tosino Ah, no Y un saludo para mi amigo Santi Y creo que ya Todo el salón sabe de mi canal Porque le envié una vez por classroom Por broma Pero ahora La mayoría leyeron ese comentario Y creo que ya todos Todos los de mi salón saben mi canal Pero por eso le cambié el nombre Luego ya no me dejó Así que tengo que esperar un poco Pero le voy a poner Piki y Gamer 852 No, 890 Gamer 963 Juega Y ya Ay, no Ahorita me acuerdo que sale Orange Tengo miedo Es más Ni sé cómo lo voy a hacer Porque algún A mí me ha pasado Que cuando me esconden Cuando me esconden las mesas Ah, pues en los casilleros Sí, entonces Ya sé cómo Pero hay que estar muy cerca De los baños O de la granja Bueno, mientras Lo voy por aquí Voy a checar Que ya agarraron Ok No, es que no tengo ganas De A ver, ya sé por dónde Por un atajo Por donde Orange No me va a poder atrapar Voy a ser un poco atrevido No manches Qué bueno que estaba aquí Tengo miedo Quita el que entra aquí O sea, está aquí cerrado Pero tengo miedo, chicos Nada más sé que aquí Blue no te ve Pero no sé si los demás también Ok Ok Orange Ahí no te atrapa No te atrapa Orange Ahí No voy a salir Ay, no, no No quiero que los tengo A ver A ver Allá ahí está Green Green Ok, ya vi uno Ya lo vi Ya lo vi No, ahorita alguien Le atrapó Purple Pero creo que el tocino ya Creo que él ya los tiene Sí La última noche Va a ser la primera vez Que me lo paso Pero sin caja La última noche Que va a estar oscura Aquí les voy a dar un consejo Si les da miedo No pasa nada Porque va a ser igual que aquí Pero oscuro Pero para que no esté tan oscuro Le pueden dar aquí El protector de vista Como ahorita ahí lo tengo Y ahorita que nos den las linternas Le damos en la función De no Aquí También puedes Darle en Linterna de no calidad Por ejemplo ahorita lo va a poner Sí Casi todos los nuevos jugadores Les va a aparecer Y tú ya decides Cómo lo cambies Esto es gracias a un amigo Gracias a un amigo Que se llama Diego González Fue el que hice El video Que literalmente la pasa Cantando desde toda Toda la clase Que sí me traumó Pero bueno Aquí ya vieron Que tengo así Y entonces Por ejemplo Así se va a ver Pero cuando eres nuevo Te va a decir la función de Si quieres o no Pero yo le voy a dar aquí En no Y se va a ver así Pero un poquito más claro Y va a ser lo mismo Pero más oscuro Que en la anterior Ahí ya vi una Voy por la batería ¿Escucho? Agri Ahora aquí ya vi una Tengo miedo Pero no No manches No manches chicos Apenas me di cuenta De que ahí estaba Pórpul Quiero que me voy a regresar Por Orange Que me da Ese que me da miedo No manches No manches Me escondo aquí Mientras Me espera Hasta que deje de pasar Orange Bueno Ya nos chequeó Muy bien Que aquí había batería No no Ahí acaba de aparecer No Se me voy aquí Ya se fue Ok ok Creo que ya es en donde No Ah Ahí hemos buscado No No manches No manches Ya dijeron En donde están Las baterías A ver Por Orange Ahorita Creo que es esta Ok Ya la vi En cualquier momento Puedes salir Ahora Ahorita Tengo una tocina Yo también tengo una No presumes Y ya vi la última Vamos Tocino Y ahorita Ya como Sé que la tiene El tocino Me espero Ah ok Ya la puse Y aquí ya no nos va a dejar Permitir la Caja Pero ahorita Ya sería como Reto cumplido Nada más sería Pasar a la final No Creo que se me rompió A ver A ver A ver A ver chicos No sé por dónde Fue por aquí No acuerdo Pero ahorita Pero ahorita Me lo probé No sé por qué Pero me supe Me supo a Mapple O sea ¿Me estás diciendo Que esto es Mapple? Quién sabe Pero A ver Ya Ya lo volví a encontrar A ver Sí Sí Se ve un poquita Mapple Chicos Ya estamos en la final Con dos tocinos Renenén 27 Y 0 9 8 3 Cristiano Cristiano Ronaldo Chicos Estamos en la final Les voy a Esplotar Los tocinos Explotándole Los globos Primero Les voy a Explotar El verde Y el morado Que están Hasta ahí Atrás No El ro El Ajá El verde Y el morado Ajá No Ellos Habrán No 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 manches Ellos eran Los que me querían Hacer la buena No 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 manches No Sí No Bueno Aquí ya Ya explotamos Todos los Todos los Todos los Vente Cristiano Vamos a comer Tarta Que rica Tarta Pero que resulta que Blue Con el tenedor se ponchó el globo Y Blue escuchó el globo llamarse Y por eso estaba ya abriendo las puertas Ya no comí pastel Pero adiós Blue Y chicos hemos ganado este reto Nos vemos en el próximo video Nos metemos Chicos hasta la próxima